Y el Latin Grammy es para... Nietzsche Sinfónico, Grupo Nietzsche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo quiero comprarme unas boticas efectivas y decir que me las compré aquí en Sevilla. Porque cualquiera se compra unas botas en cualquier lugar, ¿eh? Pero en Sevilla... ¿No estás grabando eso, no? Es que lo estoy grabando todo el rato, ¿viste? Yo soy Nietzsche Sinfónico y bueno, acá estamos iniciando el día. Entrevistas y todo. Muy contentos acá en Sevilla, España. Una experiencia nueva. Súper lleno de energía. Para... Hombre... Tratar de brindarle lo mejor a ustedes, los nichistas. Esto es por ustedes y para ustedes. Nietzsche Sinfónico, en los Grammy latinos. Me da igual que tú. Así es. Bueno, vamos a una ceremonia súper bonita que nos está esperando en esta noche de gala para recibir esas medallas que nos otorgaron esta nominación. Y ahí vamos a pasar a bueno y lo vamos a estar contando. Claro que sí, con las pilas puestas, emocionados, esto es una oportunidad sin igual, una infinita bendición de Dios poder estar en este evento y de verdad que nada, estos próximos días van a ser muy intensos, van a ser de muchísima bendición y ustedes tienen que estar ahí conectadísimos con su grupo Nietzsche porque las sorpresas vienen. Eso es una locura, es muy bonito vivir esto, bueno el grupo Nietzsche ya ha estado nominado y ya hemos ganado en ocasiones exteriores este premio, pero es primera vez que nos toca a esta generación venir a hacerlo presencialmente, es la primera vez que venimos físicamente nosotros los cuatro, así que estamos súper emocionados por el recibimiento de la gente aquí en Valencia, aquí en España y de todos los latinos que nos siguen por el mundo entero. Grupo Nietzsche, álbum sinfónico, una belleza, una bendición. Grupo Nietzsche, álbum sinfónico, una belleza, una belleza, una belleza, una belleza, una belleza, una belleza, una belleza. Segundo día mi gente contentos. A seguir disfrutando de Sevilla y su maravilla, este clima está riquísimo y nosotros vinimos a gozar en los Latin Grammys de 2013. Ahí nada más. Mira, porque está nominado a un Latin Grammys por su álbum Grupo Nietzsche sinfónico. Un, dos, un, dos. Que cosa bonita, que con los ojos lo vemos, y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. Saludos mi gente, somos los cantantes del Grupo Nietzsche y estamos aquí en Revista Bea. Directamente desde los Grammys latino. Somos el grupo Nietzsche y esto es Nietzsche el Sinfónico. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Por aquí? Un pequeño bares para disfrutar de la gastronomía acá en Sevilla y compartir, y brindar un rotinto para un aperitivo bien chévere para disfrutar un rato estos bricos platos que hay acá. Bueno, ¿cómo está la comida? Oye, le cuento que la comida no está porque no me ha servido la comida. Yo como buen pacífico siempre ando buscando variscos en el mundo entero y nos tocó hoy aquí en Sevilla, España, la gastronomía maravillosa. Esa paella de marisco. Con una exquisitez. Ahora sí el coro está finalito Me pinto pajaritos en el aire. Me pinto pajaritos en el aire. Me pinto en Sevilla cantando bonito. Me pinto pajaritos en el aire. 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 Seguro que llora De pintón pajaritos en el aire De pintón pajaritos en el aire De pintón pajaritos en el aire Cuidado que va caminando para atrás Cuidado y te caes De pintón pajaritos en el aire Un buen hincha en Sevilla señora Un buen hincha de Cali Colombia Para el mundo, vinimos a los Rani Vamos a ganar los Rani Suerte Hey que tal mi gente Vamos camino a una ceremonia super especial A acompañar al artista del año Que es Laura Pausini Y ahí vamos a estar acompañándola Y disfrutándola en estos premios Gracias, un abrazo Para los artistas Toda su pasión Bienvenido a aquel que no cambia Y que muchos hijos siempre van Recibamos ahora a esta gran artista Que es un orgullo De la Academia Latina de la Grabación Con una trayectoria Impecable Y una impresionante calidad humana Señores y señores La persona del año de la Academia Latina de la Grabación 2023 Laura Pausini Desde mañana me la voy a creer eh Me voy a portar tipo diva Como se portan estas que... Oh my god No 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 Mi gente se llegó el gran día Estamos en la ceremonia de los Grammys Ya, previos a entrar El lente está limpio o no está limpio Claro, está limpiecito Ahora sí, ahora sí Ahora sí, compa, y entonces Para que nos vean bien Y para que nos escuchen bien, mi gente Estamos en la ceremonia de Logrami ya Previos a entrar a ese lugar mágico Nosotros, se nos nota No se nos nota, pero por dentro Estamos alegres y súper ansiosos Bravo, bravo Nos vemos ahí, toma la celebración Estos Latin Grammy 2023 Ha sido una maravilla para nosotros Lo hemos disfrutado al máximo Y estamos a punto de entrar a la ceremonia Así que, muy pendientes De todo lo que va a pasar esta noche Hay muchas sorpresas, familia Nos vemos en un ratito, bendiciones Pues vamos a por ello Ahí van las primeras categorías Un buen álbum de salsa Encerra muchos logos Entre ellos, calidad musical Arregos complejos y creativos Variedad de ritmos Y una gran interpretación Por parte de su artista Los nominados este año son Mejor álbum de salsa Catarsis Daniela Darkurt Voy a ti Luis Figueroa Cambios Willy García Nietzsche Sinfónico Grupo Nietzsche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Tierra y Libertad Plena 79 Salsa Orquesta Featuring Alain Pérez Y Jeremy Bush Debut y segunda tanda Deluxe Gilberto Santa Rosa Y el Latin Grammy es para Nietzsche Sinfónico Grupo Nietzsche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Yohia CielbOps mujeres CielbIEL Figueroa Dios Juan ¡Súbera Él Cala Él De Madur Cielbiel Es ¡Gosa, goza! Sabroso, gracias, gracias. Hombre, qué chévere, qué chévere poder estar aquí con nosotros. Primeramente a Papá Dios por permitirme estar aquí. A la Academia, obviamente, a todos los nominados. Ya somos ganadores todos. Al maestro Jairo Varela. Maestro, sigue tu legado. En cabeza, sus hijos, Cristina, Miguel, María Alice, Camila. En cabeza de Yanila Varela, que es la gerente de la empresa, la encargada de que este tren siga caminando. Al maestro José Aguirre, a su hijo Juan José Aguirre, que uno lo ha encargado de plasmar esa nota en nicho sinfónico. A los muchachos del grupo que están en casa, perdón, descansando. Al maestro, aquí encargado, Juan, Fernando. A la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y a todos sus músicos. Obviamente para ellos, sin ellos no hubiera sido posible, no hubiera sido posible esto. Esto va para el pueblo de Quibdó, para el pueblo de Cali, Colombia, y para el mejor país del mundo, Colombia. ¡Vempla, Camila! Maestro Chucho Valdés Un ícono de la música Y mira esto Que bella Colacho Mendoza Se llama eso Hay que aclarar algo No todos los días Uno ve al maestro Chucho Valdés Tomándose fotos así Con el zorro Entonces yo lo que hice fue Asombrarme demasiado Pero yo no sé ningún Colacho Mendoza Que aquí es claro Se necesitan conmigo Cuando quieran hacer probas Los temas cambian Abri los ojos para darse cuenta Cómo están las cosas Papi El problema tiene la cajera Pida de lo que quieras El almuerzo nos toca a cada uno El Estado soñó Un poco No sé si se sabe Pero el grami latino Este año se celebraron aquí Oye Se celebraron aquí Y en la semana que Cantó este grupo Boniche Y nos nominaron Este año nos nominaron A el grami latino La verdad es que La posibilidad es que Abran los ojos aquí Aunque sea para conocerte ¿No? ¿Está bien? Vamos a firmar la revista Ya hay un chavo Ahí llegamos al piñal Luego nos tapeamos Ahí tiene su mancha Ahí tiene su rey Como el melado No tiene el mame Y una negrita también El caney al muleval Camino dos pasos Ahí llegamos al piñal Luego nos tapeamos